Durante la pasada celebración del 5 de mayo, el equipo de Me Vale se dio cita a la Plaza de la Guerra en Santa Bárbara. Somos sus amigas, Stephanie, Edith y todavía nos hacía falta otro integrante que está por llegar también. Y somos los conductores del programa Me Vale. Nos divertimos como enanos, puesto que hubo mucho talento y de todo. Desde bailes folclóricos, un marechico puesto por solo niños. Y tuvimos el honor de despedir el escenario a la banda responsable de la canción de Me Vale, Los Valenme. Así como la banda de Sue que nos pusieron a bailar rock a todos. Aunque claro, el Gabo brilló por su ausencia por la mañana, puesto que llegó tarde. Pero más vale tarde que nunca, ¿o no Gabo? Porque luego nos fuimos a convivir con la gente y a tomarnos fotografías. Luego nos honró con su presencia nuestra amiga Blanca Figueroa. Y por supuesto, la cerecita del pastel, el Gabo. Gracias, gracias, gracias. No, no soy Luis Miguel, soy Gabo. Sí, soy Gabo. ¿Y cómo dice? No, muchas gracias, muchas gracias chavas por presentarme. Disculpen, llegué tarde. Terminamos nuestra participación como conductores del evento y nos fuimos a seguir divirtiéndonos. Ya sabe, el Gabo con sus ocurrencias, Stephanie que no paraba de darle vuelo a la chancla desde que llegó. Y yo, tranquilita como siempre. La verdad es que nos divertimos mucho y agradeciendo la participación de la gente en Santa Bárbara, de quien me despido con la esperanza de muy pronto volver a pisar territorio, reportando para Noticlaves Extra, Edith López. Oye, chavos, oye, ¿viste el grupo que pasó marchando? Oh, sí es cierto. Mira, Gabo, todavía no llegabas. No, llegué tarde, como siempre. Pero no te preocupes, te voy a platicar. Era un grupo de personas que iban marchando en favor de la reforma migratoria. Y pues sí se puede, mi gente, ¿por qué no? Así como ellos están trabajando. Como les mencionaba en Santa Bárbara, así como ustedes están luchando con piedras, palos y con lo que se pueda, nosotros también los entendemos porque nosotros también estamos luchando por un bien común que es nuestro programa. Yo nada más que estoy muy orgullosa de ese grupo porque fíjate que era pequeño el grupo. Comparado a la marcha que se llevó a cabo en Los Ángeles, pero todo empezó así, ¿no? Por algo se empieza, por algo se empieza. Pero ya ven, ya lo dijo Lupillo, ¿no? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Claro que sí se puede. Dijo que no nos iban a sacar. No, y hay que echarle ganas, hay que echarle ganas y decirles que toda esa gente que está luchando por una reforma migratoria ordenada, estamos con ustedes. No se desanime. Pero ahorita que estás diciendo eso de la reforma y todo eso, creo que traemos al señor, este señor Cepeda, ¿verdad? Me estabas comentando antes de empezar a grabar que él nos iba a dar un poco de información acerca de esto, ¿no? Este señor nos trae información muy importante acerca de lo que queremos como extranjeros, una reforma integral, pero que sea ordenada. Dice que lo que no quiere es una, no queremos, es una amnistía porque ya ves que hubo mucho desorden y todo eso. Entonces dice, bueno, ahora queremos algo controlado que sea beneficio para tanto para el gobierno de este país, sus ciudadanos y nosotros como migrantes. Así es que, ¿por qué no nos vamos con él mejor para que nos dé mejor información aquí en su segmento? ¡Entérate! Muy buenos días, les saluda a su amigo Sergio Cepeda y hoy estamos aquí para el segmento Entérate. Un tema muy controversial que es lo que es la ley de, bueno, en este caso la SB 1070, que es la ley que acaban de firmar en el estado de Arizona. Como vemos ha causado mucha controversia, no nada más a nivel estatal, sino a nivel del país. Se ha dividido, yo creo que hay un ambiente muy anti-inmigrante, bueno, en varios estados, pero la realidad es que nosotros como comunidad hispana debemos de tener muy en cuenta que podemos llegar a ser una fuerza política muy importante. Sin embargo, creo que hay mucha división. Entonces tenemos que, número uno, las personas que sean residentes, que se conviertan en ciudadanos, los que son ciudadanos, que se registren para votar y todo eso nos va a ayudar a que se respete un poquito más el impacto que tiene a nivel económico, social, político, en todos los aspectos de la comunidad hispana. Esta ley, desgraciadamente, ha marcado un hecho trascendental porque en realidad, como sabemos, las leyes de migración o los proyectos de ley de migración siempre han sido facultad del gobierno federal. En este caso, el estado de Arizona, en su propio estado de derecho, quisieron enviar esta nueva ley, la aprobaron y, desgraciadamente, ha sido algo que va a causar muchos problemas, sobre todo a nivel de una segregación racial, que eso es lo más importante, que va a ir en contra de los derechos civiles de las personas. Y, de hecho, incluso ha habido policías, ha habido políticos, educadores que ya han estado en contra, incluso ya ha habido demandas que están demandando al mismo estado por esta ley para que se derogue la ley. Una de las cosas preocupantes que está pasando es eso, de que ahorita hay una división muy importante a nivel del país entre republicanos y los demócratas. Ha habido un segmento muy importante de los republicanos que se han vuelto ultraconservadores. Entonces, de alguna manera se ha dividido mucho el país. Sabemos que esto ha traído un efecto que va a ser muy importante porque están oponiéndose a cualquier iniciativa de ley. La reforma migratoria, creo que ahora lo que pasó en Arizona, va a presionar al gobierno federal a que empiece con una nueva reforma o que trate de meter una nueva reforma ya al Congreso para que se empiece a firmar. Sin embargo, esta nueva iniciativa de ley no va a ser fácil incluso para toda la comunidad. No va a ser nada parecido a lo que hubo en el año 86, donde hubo una amnistía. Aquí va a haber varios requisitos muy importantes. Número uno es que las personas estén libres o que tengan un récord limpio, que hayan pagado sus impuestos y que de alguna manera comprendan o entiendan una parte importante del idioma inglés. Pues estadísticamente estamos siendo mayoría, el 56% de los niños que nacen en California y otros estados son hispanos. Entonces, eso es una tendencia que viene y seguirá siendo por lo que resta de este siglo XXI. Así que, pónganse las pilas a todas las personas que son ciudadanos, regístrese para votar, paguen sus impuestos, aprendan inglés los que puedan y que se vea que la comunidad hispana y latina tiene un poder importante en las elecciones que vengan a cualquier nivel local, de la ciudad, estatal o a nivel federal. Muchas gracias. Sergio Cepeda para Entero. Bueno, chavos, disfruten de las últimas vistas, bueno, de la última vista de esta preciosa bahía, porque ya nos vamos. No me quiero ir, es que miren nada más de este lado, qué vista tenemos. Está hermoso, la verdad que si tienen oportunidad, vengas a la bahía, disfruten, porque es impresionante la vista que tienen los puentes, todo es hermoso. Un fin de semana, agradable, con la familia, con los niños, con la novia, con los amigos, con quien sea, con quien sea, ¿no? Y usted de la costa central, también vengase a la bahía, ¿por qué no? Y usted que está en la bahía, usted también váyase a la costa central, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero no nos podemos despedir sin los reglamentarios, saludos y los cumpleañeros, ¿no? ¿Con qué comenzamos? Chau, chau, chau. Bueno, quiero mandar saludo, tengo un saludo para Jocelyn, Rocío, Lesslie, Eitzel, que es mi sobrinita hermosa, que la adoro, que cumplen años este fin de semana. Pero lo más chistoso es que cumplen tres años, así es que todas ellas se juntaron y pues cada, bueno, cada respeto, y también para Diana, que ella cumple creo nueve o diez añitos, por ahí no tengo el dato, pero. Y también para Udell, que nos están viendo desde Vallejo, así es que ahí les dejo sus saluditos y enseguida les bailamos. Órale. ¿Para quién es? Yo también, fíjate que el otro día fui a comer ahí a una taquería, iba acá con mis productores, iba con mi amigo el Suavecito también. Suavecito. Muchos saludos, ¿eh? Sí, sí, saludos a mi amigo el DJ Suavecito. DJ Suavecito, ¿lo dije bien? Sí, claro que sí. Y ahí en los tacos me encontré a unos camaradas que estaban ahí, que ven tú unos tacos y me... Ey, yo te conozco, que tú eres el de la televisión. Le dije, Luis Miguel, no, no soy. Luis Miguel, no soy. Y me dijo, no, 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 eres el de Mevalle. Y le dije, sí. Y me dijo, oh, dice, mándame unos saludos y ellos son Pablo Jiménez, Pablo Jiménez, Higinio Pacheco y Roberto Cruz, alias el Cucaracho. ¡El Cucaracho! Ay, no sé por qué le llamarán así, ¿eh? No sé. Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver. Y bueno, chavos, yo también tengo un cumpleañero, este, mi primito Joshua, muchas felicidades. Pero este, bueno, también a todos los demás, le tenemos que bailar porque a mis primos. Su primo pidió las mañanitas bailadas. Mi primo dijo, nos encanta cuando hacen las mañanitas y pues ahorita le vamos a dar su bailecito del Happy Birthday o no. Y dice. Y otra vez, de nueva cuenta, mandarle saludos otra vez a todas las madresitas. A Juanita, la mamá de Miguel. De Miguel Sánchez. O también a su hermana Jessica. Jessica Sánchez. También. Para todas las mamás de Santa María, Santa Barba, Lompoc, Paso Robles. México. México. Santana. San Francisco. San José. Todo el mundo. Paso Robles. Todas las mamás del mundo. San María, Oklahoma. Sí, sí, sí. Y ahí como que ya. Felicidades. Felicidades a todas y que se la pasen bien. Y dice. Y un, dos, tres. Happy Birthday. Ah, no, pero no es Happy Birthday, muchachas. Feliz cumpleaños a ti. Cha, cha, cha. Feliz cumpleaños a ti. Cha, cha, cha. Feliz cumpleaños. Te desea. Me vale. Feliz cumpleaños a ti. Cha, cha, cha. Y con esto nos despedimos. Cha, cha, cha.